Mi gusto es Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir amando A donde estés Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir los pasos A donde estés Pero chaparrita Yo te de seguir amando A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es ¡Gracias!